Entonces, hacemos lo mismo con teure. Ya conocemos teure, ahora teure. Esto es un reloj caro y este también es un reloj caro. Das es un reloj caro y esto es una mesa cara. Das ist una teure ura y esto es un reloj caro y esto es un reloj caro. Das ist una teure jacca y esto es un reloj caro. Muy bien, das ist una teure jacca y esto es un reloj caro. ¡Fhenomenal! Die Zeit Vale, Richard, vamos a ver cómo decimos la hora en punto en alemán. Vale. Primero, en alemán utilizamos el singular, no decimos son las dos, por ejemplo. Decimos literalmente ello es, que es es ist. Es ist. Muy bien, ist ya conocemos, vale. Es es como ello, es ist. Luego dices el número, en este caso dos, ¿no? Zwei, es ist zwei. Y luego hay que añadir ese vocablo que ya te sonará, que es ua. Que significa reloj, ¿no? Exactamente, pero en este caso no significa reloj, sino es como lo decimos. En punto, más o menos. En punto, ¿vale? Entonces, son las dos, es ist zwei ua. Es ist zwei ua. Muy bien. Vamos a ver los ejemplos, ¿vale? En la página. Primero, son las nueve. ¿Sería? Es ist neun ua. Muy bien, es ist neun ua. Son las dos. Es ist zwei ua. Muy bien. ¿Cómo se dice es la una? Es ist eins ua. Ah, no, no, no es eins, es ein, ¿vale? Ni eina, ni eine, es ein, simplemente. Ok. Es ist ein ua. Es ist ein ua. Muy bien. Son las cinco. Es ist fünf ua. Muy bien. ¿Te gusta mi umlau? Fünf ua. Perfecto, me encanta. Es ist fünf ua. Son las dos. Es ist zwei ua. Muy bien, son las siete. Es ist sieben ua. Muy bien, es ist sieben ua. Son las diez. Es ist zehn ua. Muy bien, es ist zehn ua. Sehr gut. Son las cuatro. Es ist vier ua. Muy bien, me encanta. Es ist vier ua. Y son las seis. Es ist sechs ua. Muy bien, con más ganas. Con más ganas. Es ist sechs ua. Muy bien, es ist sechs ua. Lección sechs. Ya estamos avanzando. Mira, ya conocemos los tres artículos definidos. El masculino, ¿qué es? Der. Der, femenino. Die. Die, muy bien. Y neutro. Das. Das. Ahora, los indefinidos son... O sea, el masculino es... Ein. Ein. Femenino. Eine. Eine. Vale. Y ahora toca aprender el neutro. Uh-huh. Indefinido, ¿vale? Bien. Que es ein. Es como el masculino. Igual, ¿no? Vale. Ein. Ein. Eso es igual. Lo único que cambia es la terminación del adjetivo. Muy importante. Ok. Vale. Cambia a E-S al final. Vale. Vale. ¿Cómo dirías, para repasar un poco, ¿cómo dirías una mesa grande? Ein großer Tisch. Muy bien. Un reloj grande. Ein. Eine. Eine große Uhr. Uhr. Muy bien. Ahora, ¿y un coche grande? Ein großes Auto. Muy bien. Ein großes Auto. Bien. Perfecto. Vale, pero por ahora no te preocupes por los adjetivos, ¿vale? Solo ein. De acuerdo. Y vamos a ver un nuevo sustantivo neutro. Das Dorf. ¿Vale? Escrito Dorf, pero es das Dorf. Dilo. Das Dorf. Das Dorf. El pueblo. Ah, ok. ¿Vale? Como Düsseldorf. Düsseldorf. Sí. Dorf. Como Düsseldorf. Muy bien. Vale. Entonces, Richard, eso es una habitación. Das ist ein Zimmer. Zimmer. Ah, muy bien. Das ist ein Zimmer. Esto es un pueblo. Das ist ein Dorf. Muy bien. Das ist ein Dorf. Y eso es un teléfono. Das ist ein Telefon. 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 Muy bien. Das ist ein Telefon. Dilo tres veces. Telefon. 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 Muy bien. Vale. Vamos a meter un adjetivo. ¿Qué alegría? ¿Qué alegría? Bueno, que es un nuevo color. El color negro. Vale. Vale. En alemán es Schwamm. Es un reloj grande. Ein. Eine. Eine große Uhr. Uhr. Muy bien. Ahora. Y un coche grande. Ein großes auto. Muy bien. Ein großes auto. Bien. Perfecto. Vale. Pero por ahora no te preocupes por los adjetivos. Vale. Solo ein. De acuerdo. Y vamos a ver un nuevo sustantivo neutro. Das Dorf. Vale. Escrito Dorf. Pero es das Dorf. Dilo. Das Dorf. Das Dorf. El pueblo. Ah, ok. Vale. Como Düsseldorf. Düsseldorf. Sí. Dorf. Como Düsseldorf. Muy bien. Vale. Entonces, Richard. Eso es una habitación. Das ist ein Zimmer. Zimmer. Muy bien. Das ist ein Zimmer. Esto es un pueblo. Das ist ein Dorf. Muy bien. Das ist ein Dorf. Y eso es un teléfono. Das ist ein Telefon. 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 Muy bien. Das ist ein Telefon. Dilo. Tres veces. Telefon. 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 Muy bien. Vale. Vamos a meter un adjetivo. Que alegría. Que alegría. Bueno. Que es un nuevo color. El color negro. Vale. En alemán es schwarz. Schwarz. Muy bien. Schwarz. Vale. Con una. La doble V alemana es una V. Una V vibrada. Vale. V. V. Vale. Schwarz. Vale. Y. ¿Cómo se dice? Eso es un libro negro. Das ist ein Schwarz Buch. Ah. ¿Qué hay que añadir? Es. Claro. Dilo otra vez. Das ist ein. Das ist ein schwarzes Buch. Muy bien. Eso es un coche negro. Das ist ein schwarzes Auto. Muy bien. Das ist ein schwarzes Auto. Y esto es un teléfono negro. Das ist ein schwarzes Telefon. Telefon. Tele. Telefon. Telefon. Muy bien. Das ist ein schwarzes Telefon. Seguimos. Otra vez. Metiendo la palabra favorita de Richard. Sehr. Ah. Vale. No. Es que estaba pensando en un schwarze. Ah. Claro. Perdona. Perdona. Es. 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 La segunda palabra favorita. Más para directa. Eso es. Eh. Vale. Esto es un coche muy bonito. Ok. Das ist ein sehr schönes Auto. Muy bien. Das ist ein sehr schönes Auto. Eso es un pueblo muy pequeño. Das ist ein sehr kleines Dorf. Dorf. Muy bien. Y eso es una casa muy grande. Das ist ein sehr großes Haus. Haus. Muy bien. Haus. Haus. Das ist ein sehr großes Haus. Perfecto. Ahora vamos a ver el aspecto cuatro. Que. Aspect fear. Aspect fear. Muy bien. Gracias. Que vamos a introducir la palabra aber. Ajá. Que es muy importante. Otra como und. Significa. Bueno. Significa. Pero. 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 Entonces. Vamos a. Pero recuerda. En estas frases que vamos a practicar aquí. Sí. Vamos a ver primero un nuevo adjetivo que es gut. Que significa bueno. Que significa bueno. Vale. Pero lo vamos a ver en su forma neutra. Ajá. ¿No? Entonces se convierte en gutes. De acuerdo. Vale. A ver. Eso. Es un libro barato. Pero bueno. Das ist ein billiges Buch. Aber gutes. Ajá. Recuerda que todos los adjetivos. Hay que. Hay que decir antes del sustantivo. Vale. Hay que decir. Preceding al sustantivo. Sí. Eso es un barato. Pero buen libro. Decimos en alemán. Entonces. ¿Cómo sería? Das ist ein billiges. Aber gutes Buch. Das ist ein billiges. Aber gutes Buch. Muy bien. Eso. Esto es un coche barato. Pero bueno. Das ist ein billiges. Aber gutes Auto. Muy bien. Y. Esto es un teléfono barato. Pero muy bueno. Das ist ein billiges. Aber sehr gutes. Telefon. Muy bien. Es ha salido bien. Sí. Por fin. Por fin. Das ist ein billiges. Aber sehr gutes Telefon. ¿Cómo que por fin? Estoy inventando. Sí. Perdona. Es que tengo. Cosas. Bien. Vale. Vamos a ver. Aspect 5. Vamos a. Volver a Toya. Que da caro. Que da caro. Y añadiendo. Nuestra. Nuestra nueva determinación. E. S. Eso es un libro bueno. Pero muy caro. Das ist ein gutes. Aber sehr teures Buch. Muy bien. Das ist ein gutes. Aber sehr teures Buch. Esto es un coche bueno. Pero muy caro. Das ist ein gutes. Aber sehr teures Auto. Muy bien. Das ist ein gutes. Aber sehr teures Auto. Ahora dilo tú en español. Y yo lo digo. Vale. Eso es un teléfono bueno. Pero muy caro. Das ist ein gutes. Aber sehr teures Telefon. Te sabes. Vamos a la perfección. Sí. Dale. Ponte en forma. Vale, Richard. Aquí vamos a trabajar la agilidad verbal. Vale. ¿Estás preparado? Estoy preparadísimo. Muy bien. Vale. En este primer ejercicio, Aufgabe, vamos a ver, vamos a practicar lo que vimos en las primeras tres lecciones. Ok. Vale. Vamos a practicar con tres sustantivos, la estructura de sustantivo más ist, más adjetivo. Vale. Por ejemplo, el perro es viejo. Muy bien. ¿Cómo es en alemán? Der Hund ist alt. Der Hund. Der Hund. Hund. Hund ist alt. Ist alt. Sehr gut. Ahora hazlo con die Jacke y das Buch. Die Jacke ist alt. Das Buch ist alt. Vale. Ahora hazlo con schwarz. Que significaba negro. Muy bien. Der Hund ist schwarz. Die Jacke ist schwarz. Das Buch ist schwarz. Sehr gut. Y ahora lo haces con bonito, que es schön. Schön. Muy bien. Schön. Con esa O que decimos, no, E que decimos con boca de O, ¿no? Eso es. Aber sí, schön. Vale. Der Hund ist schön. Die Jacke ist schön. Das Buch ist schön. Muy schön. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo un poquito más difícil, ¿vale? Vamos a practicar lo que vimos en las últimas tres lecciones. Es decir, vamos a practicar das ist, esto es, más el artículo indefinido, que, bueno, dependiendo del género, ¿no? Sí, sí. Ein, eine y ein. Ok. Y con los adjetivos que, con los mismos adjetivos, pero hay que cambiar la terminación. Sí, me acuerdo. A ver si me acuerdo. Por ejemplo, esto es un perro viejo. Vale. Das ist ein alt-hund. Alter. Alter Hund. Das ist ein alter Hund. Hund. Muy bien. Con die Jacke. Das ist eine alte Jacke. Muy bien. Eine alte Jacke. Y das Buch? Das ist ein altes Buch. Muy bien. Con schwarz. Das ist ein schwarzer Hund. Muy bien. Das ist eine schwarze Jacke. Das ist ein... Ein... Eco. Die Stadt ist groß. Die Stadt ist groß. Der Tisch ist groß. Der Tisch ist groß. ¡Esto es un gran auto! Repaso de la sección 1 Bueno, Richard, hemos visto los siguientes sustantivos masculinos. A ver, te voy a poner a prueba, ¿vale? Der Tisch. La mesa. Muy bien. Der stuhl. La silla. Der man. El hombre. Der kugelschreiber. El bolígrafo. Muy bien. Der kalender. El calendario. Muy bien. Der computer. El ordenador. Der hund. El perro. Muy bien. Sustantivos femeninos. Die Stadt. ¿Qué significa? La ciudad. Muy bien. Die Tür. La puerta. Die Frau. La mujer. Die Straße. La calle. Muy bien. Die Uhr. El reloj. Muy bien. Die jacke. Die chaqueta. La chaqueta. La chaqueta. Muy bien. Y sustantivos neutros. Das Buch. El libro. Das Haus. La casa. Das Auto. El coche. Das Telefon. El teléfono. Das Zimmer. La habitación. Y das Dorf. El pueblo. Muy bien. Adjetivos. Groß. El grande. O alto. Muy bien. Perfecto. Braun. El marrón. Klein. Pequeño o bajo. Muy bien. Alt. Viejo. Blau. Azul. Schön. Bonito. Muy bien. Jung. Joven. Neu. Nuevo. Toya. Barato. No. Caro. Caro. Toya es caro. Sí, sí, sí. Rot. Rojo. Billig. Barato. Barato, sí. Eso sí, barato. Schwarz. Negro. Negro. Muy bien. Además de estructuras gramaticales, hemos visto lo siguiente. Por ejemplo, dime. ¿Qué significa? Der Tisch ist blau. La mesa es azul. Muy bien. O die Uhr ist groß. El reloj es grande. Muy bien. O das Haus ist alt. La casa es vieja. Perfecto. Además, hemos visto das ist. ¿No? ¿Qué significa? Das ist ein kleiner Mann. Eso es un nombre bajo. Bajo. Muy bien. Das ist eine kleine Frau. Esa es una mujer baja. Baja. Bajita. Muy bien. Das ist ein kleines Haus. Es una casa pequeña. Pequeña. Muy bien. Además, ahora te voy a poner a la prueba final de algunas de las cosas que hemos visto. ¿Vale? Vale. Son las cuatro. ¿Qué hora es? Es... Es ist vier Uhr. Sehr gut. Perfecto. Ahora, di estos números. Y en casa también, ¿eh? Siete. Sieben. Muy bien. Dos. Zwei. Cinco. Fünf. Y cuatro. Vier. Y diez. Zehn. 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 Muy bien. Zehn. Vale. ¿Cómo se dice buenos días, pero por la mañana? Solo. Guten Morgen. Guten Morgen. Muy bien. Y por último, dime el plural de. Der Mann. Zwei Männer. Zwei Männer. Dos hombres. Muy bien. Una mujer es eine Frau y dos mujeres. Zwei Frauen. Frauen. Muy bien. Un coche es ein Auto. Y dos. Zwei Autos. Muy bien. Perfecto. Das ist toll. Zwei. 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 ¿Qué tal lo llevas, Richard? Pues muy bien Qué bien, me alegro Venga, entonces, ¿tú sabes cómo se dice una cerveza, por favor? Pues eso sí, eso sí me lo sé ¿Sí? ¿Y cómo es? Se dice ein Bier, bitte Bitte Muy bien, ein Bier, bitte, genial Ein Bier, bitte, eso me lo aprendí cuando fui a Alemania Pues muy bien Ein Bier, bitte Ein Bier, bitte, genial Venga, Richard, vamos a ver otro verbo Un verbo nuevo Qué bien Es el verbo tener, que en alemán es haben Haben ¿Vale? Con una haben Vale, y vamos a trabajar con yo tengo, que en alemán es ich habe Ich habe Muy bien, la ch esa, que es como una ch, pero muy detrás en la garganta O sea, no es como la ch a final de auch, ¿no? No, es completamente distinta Mucho más suave Mucho más suave, eso es Ich habe Vale Vamos a trabajar Ich habe Y el caso acusativo No me des miedo Sí, no tengas miedo, ¿vale? El caso acusativo se usa con, en general, se usa con complementos directos ¿Qué es un complemento directo? Pues es un objeto, una persona que recibe la acción de un verbo Sí, perfecto Como yo tengo un coche, pues el complemento directo es un coche Sí, en ese caso a lo mejor no, es una acción, pero es el mismo Vale La misma lógica, ¿no? Por ejemplo, yo me corté el pelo, ¿no? El pelo recibe la acción de cortar, ¿no? Sí, pero eso significa que en alemán se modifica el artículo y el adjetivo Vale, pero no el sustantivo Pero no el sustantivo Ok Vale, vamos a ver Primero, solo el artículo, ¿cómo se cambia, vale? Con sustantivos masculinos De acuerdo Solo se dice, en vez de ein, que ya conoces de sobra, se dice einen, ¿vale? Vale Por ejemplo, yo tengo una mesa Sería qué? Ich habe einen Tisch Vale Vale, ahora tú Ich habe einen Tisch Muy bien, tengo un perro Ich habe einen Hund Muy bien Ich habe einen Hund Sí Muy bien Y tengo un hermano Ich habe einen 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 hermano, no sé Bruder Bruder Ich habe einen Bruder, muy bien Ich habe einen Bruder Vamos, muy bien Ich habe einen Bruder Ahora vamos a añadir el adjetivo, que tiene la misma terminación, con E-N Ok Vale Por ejemplo, tomamos el adjetivo Klein Pequeño Vale Klein se convierte en Kleinen Tengo un perro pequeño, por tanto sería Ich habe einen kleinen Hund 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 Muy bien Ich habe einen kleinen Hund Tengo un calendario pequeño Ich habe einen kleinen Kalender Kalender Muy bien Ich habe einen kleinen Kalender Y tengo un hermano pequeño Ich habe einen kleinen Bruder Bruder Muy bien Te gusta un R Sí, me gusta mucho Bruder Bruder Ich habe einen kleinen Bruder Muy bien Ahora, seguimos con lo mismo, pero con otros adjetivos, vale Tengo un perro negro Ich habe einen Negro era Schwaz Schwarzen, entonces Schwarzen, exactamente Ich habe einen schwarzen Hund Ich habe einen schwarzen Hund Muy bien Schwarzen Hund Schwarzen Hund Me encanta Tengo un calendario grande Que bien Ich habe einen großen Kalender Perfecto Perfecto Muy bien Kalender 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 No, lo has dicho bien Tengo un bolígrafo bonito Que bien, ¿no? Sí, ¿no? Ich habe einen schönen Google Schreiber Mi palabra favorita Muy bien Y encima es un Google Schreiber bonito O sea que Fíjate Seguimos con lo mismo, ¿no? Pero vamos a añadir Vamos a hacerlo más largo Para ver más ENs Vale Para fastidiarme más Sí, sí Vale, trabajaremos La frase con UNT Vale Que da I, ¿no? UNT Sí UNT I Tengo un perro negro Y un perro marrón Ich habe einen schwarzen Hund Und einen braunen Hund Muy bien Perfecto Ich habe einen schwarzen Hund Und einen braunen Hund Eso de la acusativa No, que va, que va No, hay que tener miedo Tengo un calendario rojo Y un calendario azul Que emocionante Sí, sí Ich habe einen roten kalender 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 Und einen blauen kalender Sí, muy bien Como veis Siempre es el mismo No hay excepciones en ese sentido Siempre EN Con sustentivos masculinos Einen roten, einen schwarzen Einen großen Einen lo que sea Eso Eso es Y tengo un bolígrafo caro Y un bolígrafo barato Ich habe einen, no me acuerdo ¿Cómo era? ¿Cómo era caro? Teuer Ah, es verdad Ich habe einen teuren Teuren, muy bien Google Schreiber Und einen billigen Google Schreiber Google Schreiber Muy, muy bien Y ahora Trabajaremos Auch Ajá Que auch No cambia Queda Queda también Y va otra vez Después del verbo Yo también tengo una mesa cara Ich habe Auch Si vieras el letrero este que dice Ein gang Que, bueno, pronunciado Ein gang Ajá ¿Qué piensas que significa? Pues la verdad que no tengo ni idea Pues mira Significa sencillamente Entrada Vale La entrada a un edificio No a un billete ¿Y qué es masculino? Vale Es Der ein gang Masculino Der ein gang Ok Sí Muy bien Lección zwei Vale, seguimos Bien ¿Qué tal lo llevas? El caso acusativo Pues bastante bien Mejor de lo que pensabas Vale Pues mira, ya has hecho lo más difícil Ajá Porque los sustantivos masculinos Son los únicos que cambian Ajá O sea, el artículo y el adjetivo Ajá Cambia solo con sustantivos masculinos Vale Ahora vamos a ver sustantivos femeninos Con lo cual seguimos con Ein ¿No? Sí Seguimos con Ich habe Ajá Ajá Pero esta vez va a ser Eine Ajá Vale Es como lo vimos antes Sí, ok Vale Entonces, repasar Yo tengo una mesa grande En alemán En alemán es masculino, ¿verdad? Sí Ich habe einen Tisch Einen großen Tisch Eso es Ich habe einen großen Tisch Vale Con el femenino Ich habe eine große Reloj, por ejemplo Uhr Uhr Muy bien Ich habe eine große Uhr Muy bien Seguimos Tengo un gato Un gato es Katze Katze Katze, vale Pues ich habe eine Katze Eine Katze Vamos a ver dos sustantivos más Vale Hermana Es Es Schwester 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 Ya conocemos Bruder Ahora Schwester Bruder Ich Und Schwester Bruder Und Schwester Eso es Y otra palabra Con una W Es Wohnung Die Wohnung Die Wohnung Ok Es El piso El apartamento De acuerdo Vale Tengo una hermana Ich habe eine Schwester Muy bien Ich habe eine Schwester Tengo un piso Ich habe eine Wohnung 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 Sí, muy bien Con una O larga Wohnung Borache No? Sí Eso es Seguimos Pero añadiremos El adjetivo Que Como ya sabes Solo Lleva la E E Bien Groza Kleine Schöne Eso es Pero Para practicar un poco Solo Lo hacemos con Gros Vale Por ahora Con esa 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 Sí Con esa Que parece una B Pero que es una S Fuerte Bueno Como la Castellana Tengo un gato Grande Ich habe eine Große Katze Muy bien Tengo una Hermana Grande Ich habe Eine Große Schwester Muy bien Ich habe Eine Große Schwester Y Tengo Un piso Grande Ich habe Eine Große Wohnung Muy bien Más Rápido Una Pregunta Claudia Cuando Große Se aplica A Una Person Significa Grande O Alto En General Es Alto Muy Buena Pregunta Richard Es Que te Escucha Sí Sí Máltelo Que Tú Creas Sí Pero en este sentido Es una pequeña excepción En ese sentido Generalmente Es Alto Bien Con personas Con personas Eso es Seguimos con más adjetivos Bueno Con un color nuevo Que es Weiss 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 Es blanco De acuerdo Luego Intelligent Intelligent Que se haga inteligente Supongo Eso es Intelligent Intelligent Vale Y ya está Y schöner también Porque ya lo conocemos Que es lo bonito Sí Eso es Me lo sé Bien Tengo Un gato blanco Ich habe Eine Weiße Katze Katze Muy bien Ich habe Eine Weiße Katze Mejor ¿No? Bien Tengo una hermana Intelligente Ich habe Una Intelligente 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 Ah, vale Ich habe Una Intelligente Schwesta Muy bien Ich habe Una Intelligente Schwesta Tengo Un piso Bonito Ich habe Una Schöne Wohnung Wohnung Muy bien Wohnung Ich habe Una Schöne Wohnung Más Rápido Ich habe Una Schöne Wohnung Muy bien Ahora vamos a mezclar Un sustantivo Femenino Con un sustantivo Masculino Einer Y einen Eso Tengo Un gato Y Un perro Ich habe Eine Katze Und Einen Hund Muy Bien Perfecto Muy Bien Estás prestando Atención Es que Toma Mucho Café Ich habe Eine Katze Und Einen Hund Tengo Un piso Y Una Mesa Ich Habe Eine Wohnung Und Einen Tisch Muy Bien Y Tengo Una Hermana Y Un Hermano Ich Habe Eine Schwester Und Einen Bruder Muy Bien Ich Habe Eine Schwester Und Einen Bruder Y Por Ultimo Vamos Añadir Vamos A Hacer Lo Mismo Un Sustantivo Femenino Y Uno Masculino Añadiendo Adjetivos Vale Tengo Una Hermana Pequeña Y Un Hermano Pequeño Ich Habe Eine Kleine Schwester Und Einen Kleinen Bruder Muy Bien Ich Habe Eine Kleine Schwester Und Einen Kleinen Bruder Que bien Haces Tengo Gatto Grande Y Un Perro Grande Ich Habe Eine Große Katze Katze Und Einen Großen Hund Hund Muy Bien Ich Habe Eine Große Katze Und Einen Großen Hund Muy Bien Y Tengo Un Reloj Caro Y Un Bolígrafo Caro Ich Habe Eine Que Nunca Me Acuerdo Como Es Caro Teuer Ich Habe Eine Teure Teure Uhr Und Einen Teuren Kugelschreiber Kugelschreiber Si Muy Bien Ich Habe Eine Teure Uhr Und Einen Teuren Kugelschreiber Das Ist Einfach Toll Ja Leccion Drei Vale Antes de Seguir Con La Leccion Drei Vamos Hacer Un Pequeño Repaso Ya Hemos Visto El Caso Acusativo Con Sustantivos Masculinos Y Femeninos Vale Vamos A Repensarlo Yo Tengo Una Mesa Grande Ich Habe Einen Großen Tisch Muy Bien Ich Habe Einen Großen Tisch Vale Tenemos Esa Terminación Nueva Luego Tengo Un Reloj Grande Ich Habe Eine Große Muy Bien Muy Bien Y Por Último Ahora Vamos A ver Sustantivos Neutros Que Tampoco Cambian Respecto A Lo Que Vimos Anteriormente Con Esa 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 Große Kleine Schönes Eso Esa Esa Y El Artículo Indefinido Ein No Se Convierte En Einen Vale Queda Ein Igual Entonces Por Ejemplo Yo Tengo Un Coche Grande Ich Habe Ein Großes Auto Muy Bien Perfecto No Cambia Femenino Y Neutro No Cambian Muy Bien Seguimos Y Vamos A ver Un Sustantivo Que Es Kind Kind Que Significa Niño O Niña Vale Es Neutro Vale Pero Se Puede Referir A Una Niña O A Niño Vale Tengo Una Casa Ich Habe Ein Haus Muy Bien Ich Habe Ein Haus Tengo Un Niño Ich Habe Ein Kind Muy Bien Yo También Tengo Una Niña Ich Auch Habe Ein Kind Ah Donde Donde Se Coloca Auch Después El Claro Entonces Ich Habe Auch Ein Kind Vale Ich Habe Auch Ein Kind Muy Bien Yo También Ich Habe Auch Ein Kind Muy Bien Seguimos Con Más Sustentivos Nuestros Pero Anhe Dimos Un Color Un Color Nuevo Un Color Nuevo Verde Que En alemán Es Grün Grün Con Ese Um Laut Con La Con Dos Puntitos Vale Que Ya Vimos Con 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 Tür Muy Bien Con Tür Vale Tengo Un Libro Verde Ich Habe Ein Grünes Grün Es Muy Bien Grün Grün Di Una I Con Boca De U U Ok De Acord Ich Habe Ein Grünes Buch Buch Muy Bien Ich Habe Ein Grünes Buch Tengo Un Coche Verde Ich Habe Ein Grünes Auto Colo Fas Verde Bueno A mi Me Resulta Más Fácil Grün Seguramente Yo También Tengo Un Coche Verde Ich Habe Auch Después Del Verde Muy Bien Ich Habe Auch Ein Grünes Auto Perfecto Ich Habe Auch Ein Grünes Auto Muy Bien Ahora Vamos A mezclar Nos Gusta Mucho Mezclar Vale Bueno A mi A ti A mi Algo Menos Seguro Seguro Que lo Haces Genial Vale Vamos A ver Vamos A seguir Con Sustantivos Neutros Pero Lo Mezclamos Con Sustantivos Masculinos Vale Tengo Una Casa Roja Y Un Perro Blanco Ich habe Ein Rotes Haus Und Einen Weißen Hund Muy Bien Ich Habe Ein Rotes Haus Und Einen Weißen Hund Tengo Un Coche Caro Y Una Mesa Barata Ich Habe Ein Teures Auto Und Einen Billigen Tisch Muy Bien Muy Bien Ich Habe Ein Teures Auto Und Einen Billigen Tisch Tengo Un Hijo Intelligente Y Un Hermano Intelligente Ich Habe Ein Intelligentes Kind Und Einen Intelligenten Brüder Brüder Muy Bien Ich habe Ein Intelligentes Kind Und Einen Intelligenten Brüder Que Bien Entonces Vamos a Ametlar Tres Sustantivos De Cada Género De Cada Género Pero Sin Adjetivos Vale Para Vamos Despacio Tengo Un Niño Un Piso Y Un Marido Ich Habe Ein Kind Ein Wohnung Und Einen Mann Muy Bien Por Orden Importante Ich Habe Ein Kind Eine Wohnung Und Einen Mann Tengo Un Niño Una Hermana Y Un Hermano Ich Habe Ein Kind Eine Schwester Und Einen Bruder Perfetto Ich Habe Ein Kind Eine Schwester Und Einen Bruder Tengo Una Niña Un Gato Y Un Perro Ich Habe Ich Ich Habe Ein Kind Eine Katze Und Einen Hund Muy Bien Genial Tengo Ich Habe Ein Kind Ich Habe Ein Kind Eine Katze Und Einen Hund Bien Y Ahora Hacemos Todo Eso Otra Vez Pero Con Adjetivos Para Más Emotion Tengo Tengo Hermano Grande Una Hermana Pequeña Y Un Niño Pequeño Bien Concentración Ich Habe Einen Großen Bruder Eine Kleine Schwester Und Ein Kleines Kind Kind Muy Bien Ich Habe Einen Großen Bruder Eine Kleine Schwester Und Ein Kleines Kind Vale Seguimos Tengo Un Marido Bueno Un Piso Bonito Y Una Niña Pequeña Ich Habe Einen Guten Mann Muy Bien Man Puede Marido Y Hombre No Si Eso Es Einen Guten Eso Es Bueno Es Gut Eine Wohnung Un Piso Bonito Eine Schöne Wohnung Und Ein Kleines Kind Muy Bien Ich Habe Einen guten Mann Eine Schöne Wohnung Und Ein Kleines Kind Perfecto Ahora Tengo Un Hermano Intelligente Una Hermana Intelligente Y Un In Intelligente Que Familie Tracks Ich Habe Einen Intelligenten Bruder Einen Intelligent Schwester Und Ein Intelligent Kind Perfecto Y Tu Tambien Eres Bastante Intelligent No You No Igual Tengo Todo Eso Que Bien Ich Habe Einen Intelligent La Oveja Negra La Oveja Schwarze Schwarze Schaf Seria Ich Habe Einen Intelligenten Bruder Einen Intelligent Schwester Und Einen Intelligent Kind Das Ist Einfach Genial Einen B Und Nein In I I I I I I I I ¡Suscríbete!